¿Te hace falta maná? No te preocupes, que ha llegado tu recarga semanal de cristales de maná, donde te contamos las 10 noticias más importantes del mundo de Blizzard. Excelsior No es secreto para nadie que Blizzard inmortaliza tanto a jugadores, trabajadores o personas que han marcado el mundo. Es el turno de quien ha creado a grandes héroes y al parecer Blizzard es muy fanático de su trabajo. Es nada más y nada menos que el legendario Stan Lee. Tras su lamentable fallecimiento el pasado 12 de noviembre, Blizzard decidió rendirle un merecido homenaje, colocando a un personaje idéntico a él dentro del juego. Hasta ahora se lo ha visto en el PTR, con el tabardo de la alianza, aunque también se ha encontrado vistiendo ropajes de la horda y un atuendo más casual. Excelsior La taberna se puso salvaje Entrando de uno en uno, por favor. Muy bien. Ay, tendóculos. Ok, ok. De acuerdo, no pasa nada. ¿Y estos goblins de dónde salieron? Ey, que alguien recoja esos escudos. Goblins, gnomos, dejen los explosivos en paz. El Wild Open se acerca cada vez más y quieres prepararte o deseas competir en el circuito salvaje, pero careces de cartas, pues esta promoción es para ti. El combo salvaje son total de 40 sobres de las 4 expansiones que forman parte de la modalidad salvaje, que son el torneo Goblins vs Gnomos, Dioses Antiguos y Callejones de Gadgetzan. De historiadores Esta semana fue llena de sorpresas para World of Warcraft. Y para aquellos amantes de la historia y el futuro de Loren Acerod, tuvimos una sesión de análisis y algo de lo que vendría en el futuro. Terran Gregory y Steve Danuse se unieron en este stream, diferente a los que ya estamos acostumbrados, y nos presentaron algunos temas interesantes del lore de Paddle for Azeroth. Entre algunos de los temas se conversó sobre Sylvanas, Monsamdi, Sekhan o el más conocido como Zapiboy, y se ha mencionado que al final del conflicto de facciones se espera algo grande, y por primera vez se habló brevemente de los dioses antiguos. Tiempos difíciles El inicio del año no ha llegado bien para Blizzard, pues ha tenido varios tropiezos. Aunque las cosas mejorarán, se sabe de una triste noticia. Mike Morhaime a inicios de abril dejaría completamente la compañía, la cual ayudó a fundar hace 28 años. Su salida completa se debería más a un contrato pactado entre ambas partes, que contaba con 6 meses como asesor, el cual terminaría a mediados de abril. Imperius Imperius, el alcángel del valor, ha descendido al nexo, convirtiéndose en el primer héroe de 2019. Un guerrero cuerpo a cuerpo, el cual no dudará en atacar a sus enemigos, realizando combos asegurando la supremacía del consejo de Anguilis. Conjuntamente con la introducción de Imperius, han llegado también algunos cambios a asignación de partidas para reducir el tiempo en cola, y sin olvidarnos el evento de juguetes de invierno que se amplía hasta febrero. Special a Catowise El IEM Extreme Masters Catowise 2019 está muy cerca, en donde se lleva a cabo uno de los torneos de StarCraft más importantes. Special nos ha hecho saber en su cuenta de Twitter que ha clasificado, jugando desde Corea del Sur en un server europeo. Estará junto al Gran Serral, campeón mundial en BlizzCon 2018, Patience, Innovation, Maru, Nif y Utermal, esperando también a los clasificados de los demás torneos online para pelear por la gloria de ser el mejor de Catowise. Finalmente, una de las sorpresas que se esperaban llegó a Overwatch, en forma de un skin, un evento y un relato corto, escrito por Michael Chu, y que se desarrolla luego de los acontecimientos del cómic Soldados Veteranos. Con este relato titulado Bastet, se nos mostró un elegante diseño para la soporte francotiradora Ana Amari. Si deseas obtenerla, estará disponible solo por un tiempo limitado, hasta este 21 de enero. Para adquirirla, deberás ganar 9 partidas en cualquiera de los modos de juego, sea este arcade, juego rápido o clasificatorio, y esta skin será tuya. Además, existirán drops de Twitch a lo largo del evento. Con solo mirar a ciertos streamers, podrás obtener retratos y sprays exclusivos. No te lo pierdas, apresúrate a ver y conseguir estos drops. Mejor Acerita. La temporada de calabozos míticos y el equipo de Acerita están por acabar, y la nueva se espera que comience el 22 de enero, lo cual quiere decir que varias mejoras habrán para nosotros. Lo más esperado es el incremento en el índice de nivel de objeto que poseen las piezas de Acerita que vende el taumaturgo Bashrin. De igual manera, fue confirmado por Ion Hacicostas que el residuo titánico que usamos para cambiar por piezas de Acerita actualmente no será obsoleto o se verá afectado por algún reseteo. Sin embargo, durante la segunda temporada, las piezas de Acerita serán considerablemente más caras. Sin embargo, las nuevas piezas de Acerita podrán ser desensambladas por una mayor cantidad de residuo, lo cual volverá más sencillo conseguir piezas de bajo nivel o incluso piezas específicas. Más skins para la Liga. Ya estamos a pocas semanas del estreno de la nueva temporada de Overwatch League, y con ello nos esperan nuevos equipos. Al igual que los demás equipos que ya forman parte de la Liga, estos tendrán sus skins especiales para todos los héroes. Atlanta Reign, Paris Eternal y Toronto Defiant son algunos de los equipos de la nueva temporada y cuyas skins las podemos comprar desde ahora. A apoyar a tus favoritos. 8.1.5 llega muy pronto Una gran sorpresa nos llegó durante esta semana y fue en forma de parche. El tan esperado contenido de 8.1.5 fue finalmente develado y colocado en el PTR. Con esto tendremos acceso a los tan ansiados y esperados razas aliadas de los humanos, cultiranos y los trolls andalari. Estas dos razas, que desde un inicio han sido esperadas por los fans, finalmente verán la luz pronto y cuentan con apariencias, armaduras de legado y raciales bastante OP. No solamente eso, pero también se espera ver la continuación de ciertas historias como la de Hattie, el compañero de los cazadores maestros de bestias que estuvo presente en Legión. Esto y mucho más nos espera en 8.1.5. Este es el mejor comentario de la semana pasada. Ariel Curinao nos dice Las botas puestas, las hombreras fijas y odio en las entrañas. Necesito lubricar mi espada con sangre horda. ¡Por Cosmodán! Y ahora cuéntenos, Blizzholicos, ¿qué es lo que crearás primero? ¿Un troll sandalari o un humano cultirano? Síguenos en nuestras redes sociales y sintoniza nuestro live stream pescando como Murloc a través de Facebook Live todos los lunes.